Eh, realicé un cuento en honor a Chaparro, el permiso de aquí, se titula Jueguitas en nuestros corazones. Acércate más al micrófono, venga ahí, por favor. En un mundo cruel los nuevos comienzos inician cuando damos una segunda oportunidad de vivir y dejar que esas jueguitas marquen el camino. Hace ya unos años surgió el plantel proveniente del Dejetis, que se denominó como una Cebetis. Fue entonces cuando surgió la Cebetis 272. En este plantel fue el inicio de nuevas oportunidades para muchos. El plantel fue creciendo y al poco tiempo un nuevo amiguito de cuatro patitas. Fue integrándose y encariñándose con todos. Al inicio tal vez nadie pensó que él se quedaría por siempre, pero el destino lo sabía. Este amiguito de cuatro patitas fue nombrado Chaparro, el perro de la escuela. Su nombre le hace honor a su aspecto. Es color canelito, es chaparrito, no tiene mucho pelo, pero los pocos que tiene son onduladitos. Chaparro ya tiene sus añitos, se puede notar en los pequeños pelitos de su trompita. Él ha visto a varias generaciones de estudiantes. La escuela y los alumnos lo quieren y Chaparro los ama. Chaparro tiene amigos perrunos en la actualidad o como me gusta llamarlos, la banda de Chaparro. Algunos más chiquitos que él, otros del mismo tamaño y otros incluso más grandes. Él siempre está con ellos y los demás se tranquilizan al verlo. Un día Chaparro decidió contarles el inicio de su segunda oportunidad. Así todos fueron al pasto, bajo la cambera y se acostaron. Yo era un perro callejero proveniente de un lugar no tan lejano de aquí. Para serles sinceros, ya perdí.